El crecimiento de Wikipedia es exponencial y su relevancia cada vez mayor. Esta enciclopedia de contenido libre está al tope de la lista de los sitios más visitados en el mundo. Invitamos a Silvina Moschini, CEO de Intuic y presidente de Wikiexperts.us y le pregunté sobre el porqué de la relevancia de Wikipedia. Guillermo, Wikipedia es el sexto sitio más importante, más visitado del mundo luego de Google, Yahoo y Facebook. Y es una enciclopedia que tiene un alto grado de credibilidad porque es la fuente que la gente utiliza para buscar información creíble, no publicitaria, de compañías, de personajes, de celebrities y hasta de políticos. Ahora, debe haber algunos desafíos, algunas situaciones por las cuales podemos desconfiar o algunas maniobras que la gente puede hacer para manipular el contenido. ¿Cuáles son? Bueno, hay muchos intentos de manipular el contenido, pero Wikipedia es una comunidad muy grande donde, por darte un ejemplo, en el caso de Scientology, de la Iglesia de la Scientología, hay 800 colaboradores de Wikipedia que están revisando cada artículo. Y tiene reglas muy precisas que tienen que ver con la notoriedad. Es decir, una persona o empresa para poder estar en Wikipedia tiene que cumplir con ciertas normas. Tiene que haber salido en medios importantes que hablen de ella, tiene que haber ganado premios, tiene que cumplir con ciertos requisitos que hacen que, cumpliendo con las pautas, que implican que cuando se escriba sobre Wikipedia, se escriba en tono neutro, que esté documentado, que esté todo con fuentes que testifiquen, pueda ser aceptable. Y después pasa por muchísimos filtros. Así que es una comunidad colaborativa bajo el concepto de lo que se llama crowd writing, o escritura compartida de la gente para la gente. Así que es muy, muy difícil que al final del día haya información que no sea verídica, porque prácticamente todo está documentado. Y la gente que participa en la edición o en la publicación no cobra, ¿no? Es un trabajo totalmente voluntario y es también gratis para el usuario. Cualquiera puede acceder en todos sus idiomas a través de una conexión a Internet. La gente puede acceder a escribir en Wikipedia si sabe y entiende cuáles son las normas de funcionamiento de la enciclopedia. Es decir, está abierta a cualquier persona. Ahora, la realidad es que para poder hacer que una información que sea relevante, porque siempre partimos de la base de la relevancia, para que sea aceptada la presencia en Wikipedia, hay que entender el código de esta plataforma. En Wikiexpert la idea, cuando se fundó, es poder ofrecerles a empresas, a políticos y a celebridades la posibilidad de, si califican, de tener una presencia en Wikipedia actuando como el rol de un abogado. Es decir, entendiendo qué es lo que se necesita, si califica, se cuenta con expertos que apoyan para que este contenido sea representado en forma fidedigna para la enciclopedia, tal y como la enciclopedia lo requiere. Pero cualquier persona con el conocimiento puede tener su artículo subido si es que cumple con las reglas de la enciclopedia. Es decir, es también una buena plataforma para aquellos que necesitan del contacto con la gente y la accesibilidad de su información. Y no hay ningún problema que contraten a una persona, por ejemplo, a Wikiexperts, un actor, un periodista, un escritor, para tener su información ahí bien presentada, bien editada y de acceso a la comunidad que está interesada en él, ¿no? Hay mucho debate sobre eso. Lo que nosotros representamos en Wikiexpert es que, básicamente, lo que hacemos es aquellas personas o organizaciones que tal vez no tienen la popularidad para que alguien voluntariamente, sin el pago de dinero, escriba porque es fanático, por ejemplo, el Club Boca Juniors o Madonna o Lady Gaga desprenden pasión de multitudes y hay mucha gente que voluntariamente escribiría de ellos. Pero hay otras compañías que tal vez no son tan populares o que son muy controvertidas y es ahí donde Wikiexpert colabora, generando contenido, siguiendo las reglas de Wikipedia con expertos que conocen cómo funciona la enciclopedia y representándolos para que puedan tener una presencia que sea justa, que sea no promocional, que sea fidedigna y que pueda ser aceptado por la red. Algo muy interesante para ver con Wikipedia es cuando habla de las biografías de las personas y te enterás a través de los medios de comunicación que una persona muere, Wikipedia inmediatamente lo tiene actualizado. Eso es lo que yo he notado con mucha gente famosa, que Wikipedia inmediatamente lo actualiza y es sobre la base probablemente de voluntarios, de gente interesada en cumplir de alguna forma la función que cumplimos los periodistas, la búsqueda de la verdad. Exactamente, Guillermo. Muchísima gente en muchísimos países. En español es la plataforma que mayor cantidad de usuarios tiene luego de la plataforma en inglés y la gente quiere colaborar, quiere que Wikipedia sea la mayor enciclopedia del mundo, de un mundo virtual interconectado con información al alcance de la mano y en tiempo real. Así que es muy, muy importante el rol que cumple, no solo porque rankea alto, muy, muy alto en Google, en los buscadores, sino también porque es considerada la fuente más fidedigna. A pesar de que puede haber errores, es una fuente de consulta que como fuente secundaria, sin lugar a dudas, es muy importante. Silvina Moschini es presidente de Wikiexperts.us y nos visitó en Clix desde los estudios de CNN en Miami. Gracias, Silvina.